Yo creo que todos nosotros somos amantes de la cultura mexicana, al igual que México es amante de la música que hacemos nosotros acá en Puerto Rico, así que no hay nada de malo en ser fanáticos y en ser amantes de la cultura. Al revés, la cultura de Latinoamérica tiene que ver con todo. Nosotros fuimos conquistados por los españoles, México fue invadido por los Estados Unidos. El 45% de lo que es hoy Estados Unidos, la West Coast, era territorio de México. Nosotros en Puerto Rico fuimos colonizados por los Estados Unidos y hasta el sol de hoy no somos una nación independiente, ni tampoco somos parte de los Estados Unidos, así que yo creo que son situaciones colectivas y unas cosas nos involucran con las otras y al final del día pues somos una familia Latinoamérica.